ahora sí vale decía que entonces como alternativa a los procedimientos de eliminación tenemos la descomposición LU o la factorización LU en la que nos enfocamos principalmente en la matriz de coeficientes A entonces ustedes recuerdan que cuando teníamos un sistema de ecuaciones de la forma AX igual a B aplicábamos el procedimiento de eliminación tanto a la matriz A la que acompañaba a las variables como al vector acá de resultados que teníamos en la parte derecha de la ecuación con la descomposición o la factorización LU buscamos reformular ese paso de eliminación tal como aparece aquí pero involucrando solo la matriz A ¿qué ganamos con esto? ganamos que digamos si nosotros tenemos dos o más sistemas de esta forma donde todos comparten la misma matriz de coeficientes pero tenemos una ligera diferencia en el vector B en el vector de resultados entonces nosotros podemos aplicar la factorización o la descomposición una sola vez y simplemente aplicamos pasos de sustitución para despejar la X correspondiente a cada uno de ellos mientras que cuando lo hacíamos con los procedimientos de eliminación cada vez que tuviéramos un problema de esta forma teníamos que aplicar nuevamente los pasos de sustitución de eliminación perdón sobre cada sistema completo para obtener los resultados que nosotros esperamos además como vamos a ver más adelante y justamente aprovechando esa propiedad de resolver diferentes sistemas con la misma matriz de coeficientes y diferentes resultados vamos a encontrar una manera eficiente seguramente no es la más eficiente pero si es una de las más populares de calcular la matriz inversa de una matriz ¿listo? bien entonces vamos a mirar la descomposición LU a partir de un sistema de ecuaciones común y corriente aquí tenemos un ejemplo con un sistema de 3x3 ¿sí? entonces nosotros conocemos la matriz A las incógnitas son las que aparecen aquí en x bueno aquí está expresado con ax menos b igual a 0 lo cual es equivalente a ax por b ax igual a b y lo que hacibamos en el procedimiento de eliminación era algo así llevábamos nuestro sistema a una matriz triangular superior que multiplicaba la x y eso nos daba un vector de resultados diferente del original esta representación es equivalente a esta ¿sí? pero por supuesto son diferentes desde el punto de vista de las matrices y de los vectores que estamos utilizando entonces esta forma ux igual a u por x menos d igual a 0 o ux igual a d es digamos igual a lo que teníamos en los procedimientos de eliminación y la u pues me indica que es una matriz triangular por su nombre en inglés upper superior ahora de la misma manera que nosotros llevamos el problema de esta forma vamos a suponer la existencia de una matriz ahora triangular inferior lower ¿sí? que cumple estas características al ser triangular inferior los elementos de arriba de la diagonal son 0 y aquí en particular la diagonal tiene elementos en 1 ¿sí? estos elementos deben ser 1 y estos son los elementos diferentes de 0 ¿qué deben satisfacer esta matriz y en particular estos elementos que son los que finalmente se van a ajustar? bueno se deben satisfacer esta relación L que es la matriz que estamos suponiendo que existe multiplicado por nuestro sistema triangular superior que es ux menos d debe ser igual al sistema original entonces de cierta forma es como si con la matriz L nosotros estamos aplicando una especie de transformación de nuestro sistema aquí que ya redujimos para recuperar el sistema original ¿sí? entonces esta matriz L estamos suponiendo nosotros que existe la hemos definido de tal manera que se cumpla en esta condición al cumplirse esta condición ¿sí? si nosotros reagrupamos los términos ¿sí? entonces si repartimos esta L vamos a tener L por u por x menos L por d igual a a por x menos b y si ordenamos los términos o bueno si escogemos los términos de forma adecuada podemos extraer que L por u es igual a y L por d es igual a b ¿sí? L por u igual a a es básicamente lo que nos da el nombre de este método de este procedimiento descomposición L u donde tomamos la matriz a y la descomponemos en una matriz l triangular inferior y una matriz u triangular superior ¿sí? L por d igual a b es otra de las ecuaciones que nos va a servir como auxiliar en el momento en el que nosotros decidamos terminar de resolver nuestro sistema pero fíjense aquí la importancia de haber separado estos dos procedimientos ¿sí? tenemos dos ecuaciones donde tenemos simplemente a la a y simplemente a la b por separado por supuesto en este caso nos estamos relacionando a partir o a través de la ecuación o de la matriz l y todavía nos faltaría definir quién es ese vector d por supuesto y obviamente encontrar las matrices l y u pero hemos podido separar este procedimiento de tal manera que nosotros podríamos podríamos encontrar las matrices l y u que factorizan a la matriz a sin necesidad de conocer nuestro vector de términos independientes ¿listo? entonces básicamente el procedimiento consiste en eso en separar en dos pasos lo que tiene que ver con la matriz a que es lo que nosotros llamamos descomposición y lo que tiene que ver con el específico vector o matriz b que tenemos acá a la derecha de la ecuación y eso lo vamos a hacer o lo vamos a calcular a partir de procedimientos de sustitución entonces aquí está prácticamente lo que le da el nombre al método la descomposición de la matriz a en una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior utilizamos estas matrices adecuadamente acompañadas del vector b para finalmente resolver la x si nosotros queremos resolver el sistema de ecuación entonces esa descomposición es lo único que nos falta saber cómo convertimos esa matriz a en el producto de dos matrices L y U entonces aunque hay diferentes procedimientos alternativos el más popular y el que nosotros vamos a revisar es simplemente a partir de la misma eliminación gaussiana es decir vamos a utilizar la eliminación gaussiana para descomponer la matriz A en estas dos matrices L y U principalmente la U la vamos a obtener de aplicar el procedimiento tal cual lo venimos a aplicar hacemos las operaciones de matriz entre filas y llevamos el sistema a nuestra matriz triangular superior que cuando hablábamos de eliminación gaussiana lo definíamos así A1 1 A1 2 A1 3 que son los originales A2 2 prima A2 3 prima que son los que han cambiado una vez y A3 3 2 prima que son los que han cambiado dos veces y así sucesivamente acá entonces vamos a utilizar esa misma matriz como la matriz triangular superior en este caso la matriz U y fíjense que tenemos la misma estructura y nos queda entonces faltando la obtención de la matriz L pero con los mismos procedimientos de eliminación y utilizando y utilizando los factores que utilizamos o bueno que empleamos para los procedimientos de eliminación en cada una de las filas vamos a construir esa matriz L de esta forma ya sabemos que tiene la estructura de unos en la diagonal principal al ser triangular debe tener ceros en la parte superior y estos son los factores que hemos utilizado para la eliminación de las filas para las operaciones entre filas en el procedimiento de eliminación me explico para llegar a eliminar este coeficiente nosotros utilizamos ecuación 2 menos un factor que multiplica la ecuación 1 ese factor es el factor 2 1 que es el que vamos a ubicar acá en la matriz L lo mismo hacemos con el factor 3 1 que utilizamos para eliminar el pivote de acá o el coeficiente de acá y f3 2 es el que utilizamos para eliminar el coeficiente de esta posición ¿listo? entonces básicamente este procedimiento lo estamos haciendo con eliminación y estos los vamos a hacer con sustitución tenemos dos tipos de sustitución sustitución hacia adelante y sustitución hacia atrás la sustitución hacia atrás es la que hacíamos comúnmente de hecho aquí vemos la misma estructura de cuando hacíamos el procedimiento de eliminación u por x menos d igual a 0 u por x igual a d y empezábamos desde la última hasta la primera ecuación a despejar desde la última hasta la primera variable la sustitución hacia adelante es básicamente lo contrario empezamos desde la primera ecuación hasta la última ecuación a despejar desde la primera variable hasta la última variable sin embargo son procedimientos de sustitución ambos y si hacemos la descomposición a partir de los procedimientos de eliminación básicamente nosotros ya tenemos los algoritmos definidos y simplemente tenemos que hacerle pequeños ajustes para poder implementar la solución de un sistema de ecuaciones a partir de la descomposición o de la factorización l u listo bueno no sé si vamos claros con la idea antes de pasar al ejemplo para clarificar un poquito mejor o si hay alguna pregunta hasta aquí claro profe creo que no profe bien muy bien ahora sí vamos a ver el ejemplito para entenderlo de todas maneras un poco mejor entonces aquí vamos a obtener primero que todo la factorización l u eso sí mediante la eliminación gaussiana de la matriz a listo entonces tenemos esta matriz y debemos y debemos aplicar eliminación gaussiana para encontrar la matriz triangular superior la matriz u entonces para eso vamos a hacer operaciones entre filas en primera instancia necesitamos eliminar este elemento de aquí necesitamos que se vuelva un 0 entonces estamos en la ecuación 2 vamos a hacer que la ecuación 2 sea la misma ecuación 2 menos el factor del que les hablaba factor 2 1 porque este es el elemento 2 1 estamos en la ecuación 2 y la pivota es la ecuación 1 justamente por esa ecuación pivota ecuación 1 ese factor 2 1 está acá nosotros lo construimos a partir del elemento a 2 1 es decir el que queremos eliminar entre el primer elemento de la ecuación pivota en este caso 0.1 dividido entre 3 listo aquí no pongo el resultado pero este este valor hay que irlo guardando porque es el que nos va a servir para construir la matriz L aplicamos las operaciones respectivas lo mismo hacemos con la ecuación 3 entonces en la ecuación 3 es ecuación 3 menos factor 3 1 es decir el de aquí por ecuación 1 entonces tenemos a 3 1 dividido otra vez entre el pivote entre el 3 de aquí es a 1 1 y nos queda 0.3 dividido entre 3 repito no puse los valores pero aquí debemos empezar a guardar a guardar estos factores para más adelante construir la matriz L y después de hacer las operaciones la matriz reducida nos queda de esta forma si aquí hemos cambiado estas dos filas esta permanece igual y todavía nos falta un paso para reducir o para eliminar este coeficiente de acá ¿listo? ¿cómo lo vamos a hacer? más operaciones entre fila ecuación 3 pasa a ser la ecuación 3 menos factor 3 2 fíjense que aquí ya cambian los coeficientes fila 3 columna 2 porque estamos en la ecuación 3 y la ecuación pivote también es la 2 f3 2 entonces va a ser a32 y ¿por qué pongo a32' porque ya es a32 pero ya en esta matriz no en la original sino en esta entonces hay que tener cuidado con ese detalle lo mismo con a22 no es el 7 que tenemos acá sino es este 7.0033 no pongo el resultado pero hay que almacenarlo y al hacer las operaciones obtenemos esta matriz triangular superior ¿sí? aquí vemos los ceros debajo de la diagonal y vemos elementos diferentes de cero en la parte superior de la matriz esta es la matriz 1 de la factorización o de la descomposición LU aquí retomo nuevamente los factores de los que les venía hablando entonces tenemos el factor 2.1 el factor 3.1 que fueron producto de la primera iteración ¿sí? con los que eliminamos los coeficientes de la columna 1 y bueno aquí sí están los resultados 0.1 dividido en 3 es 0.033 0.3 dividido en 3 es 0.1 y el último que fue el que acabamos de hacer F32 es A32 prima dividido entre A22 prima que es este resultado de aquí menos 0.19 dividido en 7.033 y el resultado y el resultado es este menos 0.027 estos resultados F21 F31 y F32 son los que nos ayudan a conformar la matriz triangular inferior como les estaba diciendo ¿listo? entonces este 0.033 va en la posición 2.1 0.1 va en la posición 3.1 y menos 0.02 va en la posición 3.2 lo demás ya sabemos cómo está conformado unos en la diagonal principal y cero en el resto de elementos de tal manera que ya tengo conformada mi matriz L y hace un momento obtuve la matriz U esas dos matrices son el objetivo de la descomposición L U en ese caso comprobamos la multiplicación de que L por U sea igual a A vemos por supuesto que hay algunos errores sobre todo en estos dos elementos ¿sí? pero en general estamos en general estamos bastante cerca de obtener la reconstrucción de la matriz A esto es simplemente una prueba porque lo que realmente me interesa es bueno la la composición de ambas matrices de la L de la triangular inferior y de la U de la triangular superior ¿listo? ¿vamos claros ahí? ¿prope una pregunta? ¿sí? ese A' 3'2 es ¿qué sería? listo es el elemento en la posición 3'2 de la matriz A pero le pongo esta comilla o esta prima para diferenciarlo de este original ¿sí? este es el que teníamos de la matriz original menos 0.2 y prima hace referencia a que ya es el que hemos transformado después de las primeras operaciones entre fil y es para no confundirnos con tomar el original vale profesor pero sí pero sí es bueno hacer la diferencia en que este A' 3'2 no es este menos 0.2 original sino el menos 0.19 que quedó después de la operación entre filas ¿listo? y lo mismo con A' 2'2 vale gracias ¿listo? bien listo ¿qué hemos hecho hasta el momento? la descomposición ¿cierto? tenemos la matriz A de hecho ni siquiera hablamos de un vector B de un sistema de ecuaciones sino hablamos directamente de la descomposición o de la factorización de la matriz cuadrada A en estas dos matrices la triangular superior y la triangular inferior ¿listo? básicamente eso es lo que acabamos de hacer utilizando el algoritmo de eliminación gautiana ahora si nosotros queremos resolver ya un sistema de ecuaciones tenemos que implementar los procedimientos de sustitución hacia adelante y de sustitución hacia atrás aquí está entonces la sustitución la sustitución la realizamos en dos pasos como les decía hacia adelante y hacia atrás y para eso utilizamos estas dos ecuaciones auxiliares esta L por D igual a B es la que obtuvimos acá L por D igual a B después de descomponer o de factorizar mejor esta completa ecuación matricial donde obtuvimos la relación LU igual a A también obtuvimos la relación LD igual a B con ella hacemos una sustitución hacia adelante porque tenemos esta justamente esta matriz L que es este angular inferior multiplicada por un vector que no conocemos igual a otro vector de tal manera que vamos a hacer sustitución hacia adelante porque esta es la primera ecuación la que solamente tiene un coeficiente y la otra es la sustitución hacia atrás la que hacemos tal cual como lo hacíamos en la eliminación gaussiana con UX menos D igual a 0 donde empezábamos desde la última y nos devolvíamos hasta la primera ecuación y la primera variable entonces aquí están expresados esos valores de sustitución donde tenemos la sustitución hacia adelante si B sub i es igual a B sub i en este caso menos la sumatoria desde j igual a 1 hasta i menos 1 entonces fíjense que para i igual a 1 tenemos directamente que D sub i es igual bueno D sub 1 será igual a B sub 1 porque esta sumatoria no se aplica para los demás entonces aplicamos por ejemplo D sub 2 es igual a B sub 2 menos la sumatoria solamente incluye un término que sería L1 L11 menos L11 por D1 y así seguiríamos haciendo la sustitución hacia adelante en la medida en la que vamos encontrando los términos de sub j y los L pues que van apareciendo en las ecuaciones en la medida en la que vamos descendiendo en el número de filas por su parte la sustitución hacia atrás es la que veníamos haciendo empezamos desde x sub n y de ahí en adelante nos devolvemos hasta encontrar x sub 1 listo entonces vamos a revisarlo con un ejemplo donde tenemos el mismo sistema de ecuaciones anterior bueno la misma matriz y la volvimos ahora un sistema de ecuaciones agregándole este vector de términos independientes listo entonces nosotros ya habíamos hecho los procedimientos de factorización o descomposición LU por lo tanto ya tenemos la matriz L y la matriz U listo entonces la matriz L es la que vamos a utilizar para el procedimiento de sustitución hacia adelante L por D igual a B L por D que es el desconocido igual a B que es el vector acá de términos independientes que acabamos de introducir aquí la sustitución es fácil 1 por D sub 1 igual a 7.85 nos da que D sub 1 es 7.85 0.033 por D sub 1 que ya sabemos que valor tiene más 1 por D sub 2 es igual a menos 19.3 entonces de esa ecuación despejamos a D sub 2 ya con los valores de D sub 2 y D sub 1 vamos a utilizar la última ecuación para despejar el valor de D sub 3 listo entonces aquí lo hacemos bueno aquí ya tenemos los resultados no puse el despeje como tal pero básicamente depende de esta estructura y tenemos los valores de D D igual a 7.85 justo el primero que habíamos escogido que es el más fácil luego D sub 2 y luego D sub 3 listo esto lo hicimos o este es el procedimiento de sustitución hacia adelante vamos despejando desde la primera hasta la última en el mismo orden que nos va determinando nuestra matriz o nuestro sistema de ecuación una vez encontramos ese vector D con la sustitución hacia adelante llegamos a lo mismo a lo que habríamos llegado con el procedimiento de eliminación gaussiana aplicando la eliminación es decir a lo que hacíamos acá de las operaciones entre fila cuando incluíamos el vector B entonces hemos llegado a esa misma estructura y de ahí lo que nos falta es despejar pero ahora el despeje se hace hacia atrás por eso hablamos de sustitución hacia atrás aquí tenemos 10x igual a 70 10x3 entonces al dividir nos da que x3 vale 7 bueno por supuesto con sus correspondientes cifras decimales y con ese con ese valor de x3 vamos acá donde 7.033 por x2 menos 0.29 por x3 es igual a menos 19 y ahí despejamos x2 y luego con los valores de x2 y de x3 en la primera ecuación que tiene todas las variables despejamos x1 esto es igual que en el procedimiento de eliminación gaussiana la sustitución hacia atrás para obtener el resultado x finalmente pues esta es la solución de nuestro sistema de ecuaciones que tenemos acá ¿listo? ¿qué pasa si yo por ejemplo en vez de ponerles ese sistema les hubiera puesto aquí menos 20? entonces si hubiéramos implementado el procedimiento de eliminación gaussiana tradicional habríamos tenido que volver a hacer el procedimiento de eliminación de operaciones entre filas sobre la matriz y sobre el vector aquí la ventaja es que al tener las matrices L y U aquí yo simplemente intercambio este vector y todo se vuelve sustitución siempre y cuando la matriz de coeficientes A no se modifique para que la matriz L y la matriz U sigan teniendo teniendo la misma validez lo demás se vuelven simplemente pasos de sustitución que yo voy aplicando a cada uno de a cada una de las ecuaciones o a cada una de las filas ¿listo? ¿profe? ¿sí? ¿pero el D para qué lo usamos? el D que encontramos acá LD igual a B lo utilizamos acá U por X igual a D es decir en este ¿sí ven? este D es este mismo que yo acabo acá en este lado ¿sí? ¿profe y ese U es es el mismo que llamamos cuando estamos haciendo L? correcto por eso le digo que acá la factorización LU de esa matriz siempre va a ser bueno si lo hacemos con el procedimiento siempre va a ser válida entonces cuando yo modifico el vector B entonces si por ejemplo aquí cambio este vector de resultados simplemente voy a tener que modificar los procedimientos de sustitución porque la matriz L y la matriz U que sí es la misma que obtuvimos en el ejemplo anterior cuando encontramos a L cuando hicimos todos los procedimientos de eliminación esas matrices no cambian lo único que va a cambiar son los procedimientos de sustitución porque aquí sí cambié el vector B entonces aquí me va a cambiar el resultado de D y eso me va a determinar el resultado de X diferente vale profe listo vamos claros ahí bien vamos con la matriz inversa entonces yo les decía que si modificamos el vector B acá pero mantenemos la misma matriz A no tenemos que volver a aplicar la descomposición simplemente se vuelven pasos de sustitución entonces entonces la matriz inversa se calcula aprovechando esa ventaja entonces básicamente obtenemos una vez la descomposición LU y luego hacemos tres procedimientos de sustitución esos procedimientos son con diferentes vectores B esos vectores B para obtener la matriz inversa van a ser vectores unitarios entonces esta es nuestra matriz la con la que venimos trabajando aquí recordamos las matrices L y U ¿sí? la triangular inferior la triangular superior que son las mismas que encontramos hace un rato y para obtener la matriz inversa la vamos a obtener por columnas entonces vamos a obtener una primera columna va a ser la solución de A por X igual a 1 0 0 0 la segunda columna será la solución de A por X igual a 0 1 0 0 y la tercera será A por X igual a 0 0 1 ¿listo? entonces la primera parte es justamente esa B igual a 1 0 0 entonces al tener A por X igual a 1 0 0 tenemos tenemos procedimiento de sustitución hacia adelante L por D igual a B entonces la matriz L de 1, de 2 y de 3 igual a 1 0 0 ¿sí? de aquí es prácticamente directo ver que de 1 vale 1 D2 es simplemente 0 33 por 1 menos 1 por D2 igual a 0 entonces de ahí despejamos y obtenemos este resultado y lo mismo hacemos con D1 y D2 reemplazando en la ecuación 3 para obtener el resultado de D3 ¿listo? igual con ese vector D vamos a la ecuación U por X igual a D tenemos que U es una matriz triangular superior entonces el procedimiento de sustitución se hace hacia atrás 10X3 es igual a menos 0.1009 de ahí despejamos a X3 luego con ese valor de X3 lo llevamos a la ecuación 2 despejamos X2 y luego con esos dos valores despejamos X1 de la ecuación 1 y este resultado X corresponde a la primera columna de la matriz inversa ¿sí? 0 33 0 33 menos 0.005 menos 0.005 menos 0.0 10.08 menos 0.0 10.08 ¿listo? necesitamos también encontrar pues la columna 2 y la columna 3 de la matriz inversa entonces para eso con las mismas matrices L y U pero vamos a modificar el vector unitario de elementos independientes entonces fíjense aquí ya estamos en la segunda columna entonces el vector B es 0 1 0 aquí teníamos 1 0 0 ¿sí? y acá vamos vamos a tener 0 1 0 aquí no puse los resultados de D pero aquí podemos observar fácilmente que 1 por D1 es igual a 0 por lo tanto D sub 1 será igual a 0 si D sub 1 es igual a 0 entonces vamos a tener que 0.033 por 0 es 0 más D2 igual a 1 D2 va a ser igual a 1 y de aquí vamos a poder despejar fácilmente a D sub 3 D sub 1 vale 0 D sub 2 vale 1 y D sub 3 más este valor multiplicado por D sub 2 va a ser igual a 0 entonces de allí vamos a despejar a D sub 3 lo vamos a llevar a esta otra parte donde vamos a tener la eliminación perdón la sustitución hacia atrás y de ahí vamos a encontrar estos valores de X entonces estos valores de X que están acá van a corresponder a la segunda columna de la matriz inversa 0.004944 0.004944 0.142903 0.142903 0.00271 0.00271 listo y nos falta la última columna entonces si para la primera columna hicimos 1.00 para la segunda hicimos 0.10 entonces ¿cuál es el valor de B para encontrar el resultado correspondiente a la tercera columna de la matriz inversa? pues sencillo el último vector unitario ¿sí? 0.001 igual L por D igual a B D sub 1 igual a 0 directo se ve D sub 2 también va a ser igual a 0 para que se cumpla esta segunda ecuación y D sub 3 va a ser igual a U ¿sí? de ahí vamos despejando los valores correspondientes a cada uno de esos elementos encontramos el resultado que corresponde acá 10.01 por X3 igual a 1 que dijimos que era D sub 3 entonces X3 es 1 sobre 10 básicamente que es casi o un poquito menos que 0.1 ese es el resultado que tenemos acá de ahí empezamos a despejar en la segunda y en la tercera ecuación perdón en la segunda y en la primera ecuación hacia atrás X3 X2 y X1 y estos valores son los que se almacenan en la última columna de la matriz inversa ¿listo? entonces básicamente la matriz inversa ¿qué es? allá la descomposición en U ¿dónde está el diagrama? hallar la descomposición LU despejar para 1, 0, 0 y primera columna despejar para 0, 1, 0 y segunda columna despejar para 0, 0, 1 y tercera columna por supuesto si aumentamos el tamaño de las matrices pues tendríamos que hacer tantas sustituciones como tamaño de la matriz tengamos entonces si es una de 5x5 vamos a necesitar 5 vectores si es una de 3x3 vamos a necesitar 3 vectores si es una de 2x2 pues de 2 vectores y 2 sustituciones y así sucesivamente siempre y cuando sean vectores unitarios para poder encontrar la matriz inversa que corresponde bueno a partir de este procedimiento de descomposición o de factorización el EO ¿Listo? ¿Vamos ahí? ¿Una pregunta? Sí señor cuéntame cuando estábamos hallando F siempre se usa la misma ocupación de A11 sobre TAN Sí esto es F ¿Cierto? Sí señor para encontrar F siempre de utilizar dos zonas sobre la 1 y así Correcto Sí De hecho así lo podemos definir también en el procedimiento de eliminación que hacíamos en las clases anteriores Este digamos es el pivote va a ir en el denominador y por eso aparece aquí dos veces en el denominador y en el numerador va a este este que corresponde a esta ecuación y este que corresponde a la otra A21 sobre A11 A31 sobre A11 Si tuviéramos una cuarta ecuación y por supuesto pues una cuarta incógnita tendríamos que F41 sería A41 sobre A11 Todo esto ¿Por qué? Para poder llevar este coeficiente a cero ¿Sí? Entonces 3 menos 0.1 sobre 3 por 0.1 Perdón al revés 0.1 menos 0.1 sobre 3 por 3 me queda 0 ¿Sí? 3 por 3 perdón 3 sobre 3 me queda 1 0.1 menos 0.1 ahí es donde aparece el 0 que yo puedo tener aquí Entonces de esa manera es que yo siempre defino el factor que voy a utilizar para eliminar ese ese término de la correspondiente ecuación ¿Listo? ¿Es claro? Sí señor Bien Con respecto a la parte de la matriz inversa y bueno en particular de la sustitución ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra ¿Alguna otra bien? Bueno básicamente el taller 6 llega hasta aquí ¿Sí? Hasta hallar la matriz inversa utilizando la descomposición LU ¿Cierto? Entonces de aquí en adelante vamos a ver pues vamos a mencionar otras otras dos alternativas para resolución de sistemas de ecuaciones pero estas pues ya no entran en el taller de todas maneras pues vamos a revisarlas así por encima para que ustedes pues tengan alguna noción de ellas y una primera pues es la descomposición de Cholesky no cambia mucho en estructura que la descomposición o de la factorización LU entonces si nosotros teníamos una factorización o descomposición LU con una matriz triangular superior perdón triangular inferior y otra triangular superior aquí vamos a tener lo mismo la diferencia es que la triangular superior es la traspuesta de la triangular inferior entonces para que esto se cumpla los coeficientes deben mantener esta relación o estas relaciones entonces están definidos ya cuáles son los elementos de esa matriz L si esta matriz L normalita es triangular inferior y su traspuesta será triangular superior y el producto de las dos pues es la que me va a recomponer la matriz A entonces básicamente cuando aplicamos la descomposición de Cholesky tenemos que entender bueno ah si algo que se me olvidó mencionar es que la matriz A debe ser simétrica entonces si no es simétrica pues no aplica esta descomposición por eso no me parece como tan relevante pero bueno básicamente lo que hacemos es eso ir escogiendo los elementos de L de cada uno de los renglones paso por paso entonces L1 1 corresponde a esta forma L sub K donde K vale 1 entonces aquí tenemos A sub 1 1 y esta sumatoria va hasta K menos 1 pero entonces como inicia en 1 y va hasta 0 no se aplica y el primer elemento L1 1 es simplemente la raíz cuadrada de A1 1 para el segundo renglón entonces vamos a calcular L2 1 y L2 2 L2 1 lo calculamos con esta primera ecuación de arriba K vale 2 y vale 1 entonces aquí vamos a tener A2 1 menos la sumatoria pero la sumatoria va hasta y menos 1 1 menos 1 es 0 esta parte no va entonces L2 1 es simplemente A2 1 dividido entre L 1 1 por eso tenemos acá esto de aquí y nos da este resultado L2 2 aquí si empiezan a aparecer términos de la sumatoria entonces A2 2 menos L2 1 que es el que acabamos de encontrar al cuadrado para el tercer renglón entonces L3 1 es A3 1 sobre L 1 1 de nuevo como la parte de las columnas es 1 la sumatoria no se incluye para y igual a 2 si se empiezan a incluir términos de la sumatoria entonces A3 2 que es el mismo de L3 2 menos L2 1 y L3 1 o sea los dos últimos que hallamos por este medio dividido en L2 2 que es el último que hallamos con la raíz entonces básicamente es iterar este par de ecuaciones para ir construyendo digamos a manera de pirámide o de semi pirámide o de escaleras la matriz L entonces primer renglón tiene un elemento segundo renglón tiene dos elementos tercer renglón tiene tres elementos la matriz es triangular inferior su transpuesta será una triangular superior y la reconstrucción sería el producto de L por L transpuesta y es prácticamente la misma matriz original por supuesto pues aquí hay errores de redondeo ya hay algún error en el cálculo pero pues es una buena estimación de la descomposición de las matrices otra condición que se debe cumplir es que la matriz A sea definida positiva que se cumple con esta condición para cualquier vector X diferente de 0 se debe cumplir que X transpuesto por A por X es mayor que 0 y eso pasa o eso se pide para que esta raíz de acá en ningún momento dé un valor negativo y se pueda aplicar la descomposición entonces como se fijan la descomposición de Cholesky tiene varias condiciones y entonces nos puede servir en casos muy puntuales una matriz simétrica y definida positiva no quiere decir que esto no sea común sino que empieza a asemejarse a problemas bastante ideales entonces ahí como que ya empieza a perder la gracia de aplicar un procedimiento que tiene tantas condiciones y cuando no se puede aplicar o cuando no queremos o cuando es muy tedioso siempre vamos a contar con los métodos iterativos entonces los métodos iterativos pues se basan en la premisa que nosotros ya conocemos cómo hallar la raíz de una ecuación de una sola y si funciona un método para aplicar la raíz de una sola función entonces podemos esperar que sea posible extenderlo a sistemas de n ecuaciones de hecho si ustedes recuerdan por allá creo que era el taller anterior el 4 había un punto en donde hacíamos aplicábamos el método de Newton de forma iterativa para encontrar los valores o la solución de un sistema de ecuaciones ahora pues aquí presentamos otro método en este caso tenemos el método de Gauss-Seidel y aquí planteamos un sistema de ecuaciones de tres bueno de tres ecuaciones tres incógnitas y básicamente para cada ecuación despejamos una variable entonces de la primera ecuación despejamos x1 de la segunda despejamos x2 de la tercera despejamos x3 en términos de los coeficientes de la matriz y del vector independiente y de x2 bueno de las otras variables de x2 y x3 para x1 de x1 y x3 para x2 y x1 y x2 para x3 por supuesto como todos los métodos iterativos necesitamos algo desde donde partir entonces en este caso escogemos valores iniciales para x por ejemplo podemos definir que sean todos 0 y con esos valores empezamos a calcular un valor de x1 sustituimos x1 calculamos un valor de x2 sustituimos x2 y x1 y calculamos un nuevo valor de x3 de cierta forma es similar a los procedimientos de sustitución solo que aquí nosotros hacemos que estos valores sean 0 inicialmente como punto de partida por supuesto si conocemos una mejor aproximación pues podemos poner esas aproximaciones iniciales de tal manera que en menos iteraciones yo pueda acercarme al resultado y también como todo procedimiento iterativo tenemos que verificar la convergencia y eso lo hacemos para cada una de las variables entonces epsilon y lo definimos como x y menos x y en la iteración bueno x y en la iteración actual menos x y en la iteración anterior dividido entre x y en la iteración actual básicamente la misma estructura que veníamos trabajando por el 100% y que sea menor que una tolerancia ¿listo? prácticamente eso entonces rápidamente un ejemplo de este procedimiento iterativo de Gauss-Seidel donde tenemos tres ecuaciones ¿sí? desde la primera ecuación despejamos x1 es 7.85 más 0.1 x2 más 0.2 x3 dividido en tres esta que está acá segunda ecuación vamos a despejar x2 entonces tenemos menos 19.3 menos 0.1 x1 más 0.3 x3 dividido en siete esta de aquí y de la última despejamos x3 71.4 menos 0.3 x1 más 0.2 x2 dividido entre diez ¿listo? hay que definir valores iniciales entonces vamos a empezar con todos en cero ¿sí? y empezamos a reemplazar los valores entonces si x2 y x3 valen cero en la primera ecuación reemplazamos x2 y x3 cero y encontramos una primera estimación de x1 2.6167 esa aproximación de x1 la llevamos a la segunda ecuación y para x3 mantenemos la actual que es cero eso nos da una primera estimación de x2 tenemos acá y con esas dos x1 y x2 las que acabamos de obtener vamos a hacer la estimación de x3 ¿sí ven? vamos reemplazando ahí entonces aquí termina la primera iteración la segunda iteración va a utilizar estos valores que acabamos de encontrar entonces x1 lo actualiza con estos dos valores de x2 y x3 menos 2.79 para x2 7.005 para x3 en la respectiva ecuación y obtenemos una segunda estimación de x1 ¿sí? 2.9905 ya la podemos comparar con este 2.61 ahorita lo vamos a hacer y de una vez esa iteración actual de x1 la utilizamos para encontrar x2 ¿sí? menos paso de menos 2.79 a menos 2.49 y con estas dos de x1 y x2 estimamos x3 7.005 paso ahora a 7.000 aquí calculamos los errores en este caso pues simplemente estoy planteando el error en la variable x1 fíjense que son los dos valores que encontré para x1 2.99 y 2.61 las dos últimas iteraciones calculo la diferencia la normalizo la multiplico por el 100% y obtengo un 12.5% eso me daría la intuición de que debo seguir con una tercera iteración que aquí no planteamos pero es también una manera alternativa de resolver sistemas a veces estas operaciones o estos procedimientos iterativos desde el punto de vista computacional son más eficientes entonces es bueno tener en cuenta que existen sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de ecuaciones muy grandes ¿listo? bien bueno entonces digamos hasta aquí quedaría ya la parte del módulo 3 fíjense que las dos últimos las dos últimas técnicas que son las iterativas y la descomposición de Cholesky no van a entrar en el taller entonces les voy a mostrar de una vez el taller 6 que consiste básicamente en lo que hicimos hoy tenemos encontrar la descomposición LU de una matriz cuadrada entonces como sugerencia básense en el algoritmo que ya conocemos de eliminación gaussiana tal como lo hicimos en clase la segunda parte es agregarle la parte de sustitución para encontrar la solución a un sistema de ecuaciones ax por b ¿cierto? entonces ya tenemos la parte de sustitución hacia atrás de la eliminación gaussiana entonces hay que implementar la sustitución hacia adelante y ya sale y la última parte es ya tenemos la solución de sistemas de ecuaciones ax por b entonces ahora modifiquemos un poquito hagámoslo varias veces con los vectores unitarios y encontremos la matriz inversa de la matriz cuadrada a ¿listo? entonces es básicamente eso que les mostré hoy descomposición LU luego solución del sistema y luego con la solución del sistema matriz inversa una vez tengan eso vamos a tener o la la idea es entregar un informe informe en formato triple E cortico entre dos cuatro páginas que incluya las secciones básicas de estos de estos artículos de estos informes entonces es un resumen una introducción la metodología que es básicamente la descripción de la factorización o de la descomposición LU y los algoritmos entonces algo muy resumido pero pero completo y los resultados donde con un ejemplo ustedes me muestran que sus códigos están trabajando ¿listo? y finalmente al igual que en el taller anterior conclusiones conclusiones que es digamos el centro de los trabajos de los dos trabajos relacionados con solución de ecuaciones ¿listo? igual que el otro taller lo vamos a hacer en grupos entonces ustedes pueden determinar si van trabajando en paralelo si se reparten los trabajos se organizan de la mejor manera todavía vamos a tener la otra semana para ir trabajando en ambos talleres entonces ustedes son pues los dueños de su tiempo y se organizan de la manera que más les convenga este taller todavía no lo he subido a Moodle ni a Drive voy a subirlo de una vez a Drive para que lo tengan aquí ahorita les subo también las diapositivas y pues no sé si hay alguna pregunta o les dejo este espacio para que ustedes empiecen a trabajar o continúen trabajando en sus equipos pues me imagino que todavía están trabajando en el taller 5 si profe es que no falta terminar el anterior creo que voy a seguir trabajando antes de empezar este listo y entonces bueno precisamente la idea es esa tenemos este espacio de la clase de hoy pues nos quedan todavía digamos como una media hora un poquito más y las clases de la siguiente semana y sí para los que entraron un poco tarde entonces el acuerdo es que vamos a entregar los dos talleres del mismo día va a ser entonces el 20 de diciembre entonces ya este taller 5 que es el que estamos haciendo actualmente no lo vamos a entregar este domingo sino el siguiente domingo el 20 de diciembre punto bueno obviamente en los espacios correspondientes pero al mismo tiempo que este trabajo ¿listo? bien entonces voy a tener aquí la grabación